Estamos en el momento en el que Arturo muestra un cuadro. ¡Iker! ¡Felicidades, mi amor! Que Dios siempre esté en tu vida y en tu corazón. Que seas un hombre de fe, de esperanza. ¡Viva Iker! ¡Viva Iker! ¡Una Ojo Lider! ¡Oh! ¡Ay, Alec! ¡Dice que se acabó la música! ¡Baila, hijo! ¡Baila! ¡Vamos! ¡Ve! ¡Ve! ¡Ve!